Los pollitos dicen Pío, pío, pío A noches de frío La música me ha permitido viajar y conocer a gente muy especial como los niños que están en San Jude Children's Research Hospital. San Jude provee tratamiento a niños con cáncer, como Valeria. Las familias nunca reciben una factura de San Jude por nada. ¿Lista para grabar? Sí, a la una, a la dos y a la tres. Dona en hospitalsanjudas.org o compra donde veas el logo de San Jude.